Hola chicos, bienvenidos a Primero de Primaria. Me da mucho gusto trabajar con ustedes. El día de hoy les presentaré el resumen de nuestra primer clase. Acompáñenme. A continuación te presento el fin en mente. Empecemos nuestra clase del día de hoy con una pausa activa, bailando y cantando. Posteriormente se fueron identificando las letras M, S y la letra L en diversos enunciados que se fueron dictando a los alumnos. En este momento escuchamos un cuento que nos mostró algunas palabras mágicas, reflexionando la importancia de ellas.